La Iglesia Apóstoles y Profetas Emanuel, filial Vía España en San Agustín, Usulotán, celebra este sábado 5 de noviembre, gloriosa tarde de salvación y sanidad divina, a partir de las 2 de la tarde, en el Redondel Vía España de San Agustín, Usulotán. Predicador invitado, el pastor y evangelista hermano Israel González. Tienes que estar ahí, desde ya te decimos, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!